Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El delantero francés Antoine Griezmann oficializó su salida del Atlético de Madrid a través de este video. Hola a todos, después de hablar con el Cholo, luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño. Nada, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos. La verdad que me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Y quería agradecerlos por todo el cariño que me habéis dado durante esos cinco años, donde he ganado mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes con un club. Y la verdad que ha sido momentos increíbles que siempre recordaré. La verdad que os llevo en el corazón. No es fácil para un jugador tener tanto cariño y por eso quería deciros hoy y que seáis los siguientes después del entrenador y del club en Sabel. Muchas gracias por todo. Otra vez os llevo en el corazón. Y nada, muchas gracias por todo. Que han sido cinco años de verdad increíbles, donde he disfrutado mucho. Lo he dejado todo en el campo. He intentado ser un chico bueno con las fotos o los autógrafos que me habéis pedido. He intentado dar muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano o los aficionados que vienen, que son muchos en los partidos fuera de casa. Y nada, solo agradecimiento a todos vosotros. Muchas gracias de corazón y hasta luego. Este sábado Griezmann disputará su último partido con la camiseta del Atleti frente al Valencia. En el club colchonero, el francés marcó 130 goles en 256 partidos oficiales y ganó una Europa League, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva. ¡Suscríbete al canal!